Les presentamos las noticias de hoy martes 16 de agosto Puerto Barrios y Zabal Fue aprendida Isabel del Carmen Celis Monterroso de 24 años Acusada del delito de estafa propia Según orden girada en Sololá el 7 de julio del 2021 Cuatro capturados por diferentes delitos en distintos lugares En la zona 1 de Quetzaltenango fue aprendido Bayron Javier Flores Salguero de 35 años Sindicado de descubrimiento propio Requerido por un juzgado de Petén del 25 de enero del presente año Karina Yamilet Orozco Gutiérrez de 28 años Fue detenida por policía de Dipanda en Puerto Barrios y Zabal Sindicada de estafa propia según la orden emitida el 12 de julio en Sololá Presunto asaltante capturado En Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal Policías de la Diprona recibieron una denuncia de parte de vecinos Que en dicho lugar dos individuos asaltaban al piloto de un camión Al llegar al lugar encontraron a dos personas en una motocicleta sin placas Despojando de sus pertenencias a una persona Detenidos, responsables de hurto agravado en grado de tentativa y portación ilegal En la colonia del esfuerzo 2, zona 12 en Cobán Altavera Paz Investigadores de la Dipanda capturaron a Jorge Mario Juárez COP de 28 años, presunto responsable del delito de hurto agravado en grado de tentativa Detenido por los delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito En la 25 calle y 14 avenida de la zona 5, elementos de la comisaría 13 En patrullaje de prevención detuvieron a Jairon David López Cardona de 26 años Tiene una orden de apresión vigente por los delitos de asociación dilectiva, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito Fechada el 22 de junio del presente año por un juzgado de la capital 4 capturados por diferentes delitos en distintos lugares En la zona 1 de Quetzaltenango fue aprendido Bayro Javier Flores Salguero de 35 años Sindicado de encubrimiento propio requerido por un juzgado de Petén del 25 de enero del presente año México recibe solicitud formal de Estados Unidos para extraditar al capo caro Quintero El gobierno mexicano ya recibió la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar al capo del tráfico A Rafael Caro Quintero detenido desde hace un mes Según reveló este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador Para más información visítanos en nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo